Bienvenido a nuestro programa, nuestro responsable de comunicaciones, Lázaro Miriel. ¿Cómo estás, Maestro? Muy buenas, Eliezer. Gracias por permitirme estar por aquí un rato con ustedes hoy. Pues súper contento de esta respuesta que hemos recibido de la Comisión de la Unión Europea. Ok, yo voy a analizar con un poquito de detenimiento algunos párrafos de esta respuesta, pero me gustaría ver contigo básicamente que nos sitúes en contexto. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Qué es lo que están respondiendo? ¿Quién envía esta comunicación? ¿Cómo la redactaron? O sea, brevemente, ubícanos en cómo se llega a esta respuesta. Después yo voy a analizar la respuesta en sí. Vale, intentaré ser lo más breve posible. Lo primero que te quería comentar es que lo que acabas de exponer en relación a que tenemos que ser capaces de transmitir más información en diferentes idiomas, es algo que se debe trabajar muchísimo en ello. Quiero invitarles también a que busquen este libro que hicimos en Alemania en el año 2012, que se llama Leven y Schweizerden, que muestra la realidad de muchísima comunidad cubana, que se ha devenido la comunidad migrante y por qué no, por qué abandonamos ese falso paraíso que muchos tildan como un paraíso, sobre todo miembros de la sociedad civil de otros países. Bueno, como una estrategia de las tantas en las que hemos venido trabajando en disimil momentos, esta no es el primer comunicado o la primera petición que nosotros presentamos de manera oficial a instituciones involucradas en la abogacía por los derechos humanos o incluso a representantes de plataformas políticas, al gobierno, etcétera, nosotros decidimos en una de las acciones de septiembre presentar a la Unión Europea, a la Comisión Internacional de la Unión Europea, presentar una petición donde le expondríamos nuevamente al vicepresidente Borrell qué estaba sucediendo, al acto de representante y vicepresidente Borrell, qué estaba sucediendo en Cuba y nosotros además decidimos exigir el cese amparado en el convenio político de cooperación que existe entre el Parlamento Europeo, la Unión Europea y Cuba, el cese inmediato de la oxigenación, a raíz de la banda cuyos beneficios nunca van a parar al pueblo y esta es una de las principales exigencias que nosotros expusimos. Esto fue presentado el 8 de septiembre en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Esta carta que hemos estado presentando, pues en esta ocasión fue escrita por Carlito Madrid, con nuestro amigo Carlito, y por supuesto firmada por Somos Más, presentada por mí, como en tantísimas ocasiones que hemos hecho. Lo importante de esto es que nosotros queremos posicionarnos como una sociedad civil, con fuerza, con fortaleza, que sea capaz de llevar el mensaje que estamos ahí, que velamos por el bienestar de nuestro pueblo, de nuestra gente, que vamos a denunciar los abusos y los atropellos, la represión continua que vive el pueblo de Cuba. Y casi un mes después hemos recibido esta respuesta, que en esta ocasión viene de la mano de Javier Niño Pérez. Javier Niño Pérez es el director ejecutivo en funciones para las Américas de Servicio Europeo de Acción Exterior. Es lo primero que nos comenta, y esto además es relevante porque hay que tenerlo en consideración, es que los derechos humanos forman una parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y su aplicación es esencial para la Unión Europea. ¿Qué representa esto? Bueno, esto representa que lo que está diciendo no se corresponde con la realidad de lo que está sucediendo. Y más adelante, en esta respuesta, también analizamos cómo ellos son partícipes y tienen el conocimiento de lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que seguir trabajando con fortaleza. Esto nos da muchísima esperanza porque entendemos que nos tienen en consideración, que saben que estamos aquí, que saben que no vamos a cesar en el empeño, que saben que no nos vamos a detener, pero hay que trabajar con mucha fortaleza en este sentido, sobre todo en la exigencia de que el acuerdo firmado por ambas partes sea tenido en consideración y sea llevado a término. Eso es, hermano. Bueno, te felicito. Realmente pocas veces se logra que estas instituciones respondan por escrito y además con la claridad, entre comillas, que has respondido, aunque ahora vamos a analizar qué respondieron. Pero creo que empezamos a tener frutos de esa gestión que está haciendo, como bien tú dices, la sociedad civil cubana en muchos países del mundo. Así que te mando un gran abrazo, Lázaro. Gracias, Elisir. Y bueno, el agradecimiento a todo el equipo de España que tenemos, que cada día crece más y cada día está ahí, está pendiente a todo lo que hacemos y tiene toda la disposición de apoyar. Así que un abrazo inmenso para toda nuestra gente en España. Gracias, Elisir. Un aplauso para Lázaro ahí. Qué clase de energía tiene este muchacho. Bueno, vamos a leerles un poquito. Y pongan atención y compartan y atentos, porque la actitud de la Unión Europea hacia la dictadura cubana ha sido un gran misterio para todos ustedes durante mucho tiempo. Cuando entran personas aquí a la directa, usted ve que siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es la posición oficial? ¿Cómo ve el fenómeno? El bloque más importante de naciones del mundo, la Unión Europea, donde viven cientos de miles de cubanos en este minuto. Hay comunidades cubanas en todos los países europeos. ¿Cómo ven el fenómeno de la dictadura en Cuba? ¿Quieren que Cuba sea una democracia o prefieren que Cuba siga siendo una dictadura? ¿Existe algún instrumento de derechos humanos que pueda utilizar la Unión Europea para poder influir en lo que pasa en Cuba o no pueden hacer nada? Vamos a leer lo que dice la Unión Europea. Hannah me va a asistir. Vamos a ir leyendo. Usted ponga mucha atención. Esto es una respuesta oficial. Ok. Quiero solamente poner en contexto que ahí se menciona el acuerdo de cooperación política, que es el instrumento que sustituyó la famosa posición común que promovió el presidente Aznar en su momento, con muchos otros líderes europeos, una política de la Unión Europea hacia Cuba que se llamaba la posición común. ¿Qué decía esa posición común? Que condicionaba cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acuerdo económico a ver cambios palpables, profundos, notables en la situación de derechos humanos. Esto ha quedado atrás y se ha sustituido por un nuevo acuerdo de cooperación. Ese nuevo acuerdo dice, bueno, vamos a seguirnos llevando bien y bueno, vamos a conversar de los temas y las diferencias. Pero bueno, vamos a ver cómo lo explican ellos. Escuchemos. Señor Lázaro Meireles Galván, coordinador Somos Más Cuba, carretera a la presa. Estimado señor Meireles Galván, el alto representante vicepresidente Borrell me ha pedido que le agradezca su mensaje del 8 de septiembre en el que expresa su preocupación por los derechos humanos en Cuba y que les responda en su nombre. Los derechos humanos forman una parte muy importante del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Su aplicación es esencial para la Unión Europea, ya que nos brinda la oportunidad de reforzar la cooperación con Cuba, así como de abordar abiertamente nuestras preocupaciones, tales como las relacionadas con los derechos humanos. Además, permite a la Unión Europea perseguir sus objetivos que se mantienen sin cambios, acompañar a Cuba en el proceso de reforma de su modelo político y económico, promover la democracia y los derechos humanos y mejorar la vida del pueblo cubano. Como la Unión Europea ha declarado muchas veces, esperamos que Cuba respete las libertades fundamentales y la dignidad humana de sus ciudadanos. Pero a la vez, seguimos planteando casos preocupantes junto con los Estados miembros de la Unión Europea de manera coordinada y proactiva. Los planteamos en nuestro diálogo político y diplomático con La Habana, incluso al más alto nivel, así como en el diálogo sobre derechos humanos establecido en virtud del acuerdo. Si bien la mayoría de estos intercambios no son de dominio público, también hemos expresado nuestras preocupaciones públicamente en algunas ocasiones, como en el caso de José Daniel Pérez, el dirigente encarcelado de la Unión Patriótica de Cuba, cuya situación se ha pronunciado en los últimos meses tanto el ARVP como su portavoz. La libertad de expresión es esencial en cualquier sociedad y el reciente aumento... Pausa. Debemos entender entonces que el hecho de que José Daniel... Vamos a mutear el micrófono cuando estemos. Ok. Parece ser que el hecho de que José Daniel esté hoy en la casa, aunque todavía está sancionado y no puede salir de allí, ellos al parecer alegan que sus gestiones tienen que ver con esa liberación, entre comillas, lo cual no hace más que ratificar que evidentemente la Unión Europea puede jugar un papel y puede hacer presión y puede influir en la situación de derechos humanos en Cuba. La libertad de expresión es esencial en cualquier sociedad y el reciente aumento del uso del decreto 370 contra activistas y periodistas independientes en Cuba, incluso en el contexto del COVID-19, es motivo de gran preocupación para la Unión Europea. Ya en el último diálogo sobre derechos humanos en octubre de 2019, la Unión Europea preguntó cómo este amplio lenguaje es compatible con los compromisos de Cuba en virtud de los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se ofreció a compartir su experiencia para garantizar que las restricciones a la libertad de expresión y de prensa para la política pública no pongan en peligro el derecho en sí. En cuanto a la libertad de asociación, consideramos que las organizaciones de la sociedad civil, tanto si están registradas oficialmente en Cuba como si no, son actores clave en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. El acuerdo está creando nuevos espacios para que la sociedad civil contribuya a su aplicación junto con otras partes interesadas. Con este fin, la Unión Europea interactúa y busca las opiniones y aportaciones de todas las partes de la sociedad civil cubana, ya sea en sus diálogos políticos y sobre políticas, en el contexto de sus programas de cooperación o en sus interacciones cotidianas con Cuba y su pueblo. En el tema de los llamados regulados, lamentamos que recientemente cinco representantes de la sociedad civil en Cuba, entre ellos un galardonado con el Premio Saharo, no pudiesen viajar a Bruselas para asistir a reuniones previstas en el Parlamento Europeo y en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Igualmente, planteamos el tema de restricciones de viaje ante las autoridades cubanas durante nuestro último diálogo de derechos humanos en octubre de 2019. Compartimos su preocupación por la grave situación de salud del señor Portal Contreras, cuyo caso también planteamos en el último diálogo de derechos humanos, en una reciente reunión de alto nivel. Volvimos a llamar la atención de las autoridades cubanas sobre este asunto. Tenga la seguridad de que la Unión Europea seguirá esforzándose por lograr una mayor apertura y unas mejores condiciones de vida para todos los cubanos. Un objetivo que perseguimos con todos los instrumentos de que disponemos, incluido nuestro diálogo político con La Habana y nuestro programa de cooperación para la isla. Atentamente, Javier Niño Pérez. Eso sí. Básicamente, esta es la respuesta de la Unión Europea. Ellos lo que plantean es que este acuerdo brinda un marco para que la Unión Europea le diga a la dictadura cubana cuál es su opinión sobre estos temas y mientras ocurre ese intercambio de opiniones, bueno, pues hay luz verde para que los inversionistas de toda la Unión Europea puedan hacer pues tratos preferenciales con la dictadura que le puede, le brinda de hecho la exclusividad del mercado cubano a los amigos empresarios de la Unión Europea que escoge la dictadura para invertir en Cuba. Muchas veces los escoge precisamente por su falta de escrúpulos o de principios o de preocupación por lo que sucede al resto del pueblo de Cuba y le dicen mira, durante todo el año 2021 todo el aceite que compra Cuba te lo va a comprar a ti. Imagínense ustedes cuántos litros de aceite gasta un país en sus hoteles en esto, lo otro por poco que sea estamos hablando de millones y millones de dólares o de euros o coge otro empresario belga y le dice mira, todas las gomas repuestos aquí de los carros del Estado de los lados y así y entonces bueno, esto evidentemente enriquece a la dictadura y a su cúpula que cobran grandes comisiones cobran grandes tajadas en todos estos contratos enriquece en cierta medida a los empresarios que todas las gomas viejas todos los productos malos que tienen por ahí muchos de ellos se los endongan al pueblo cubano que no se queja por nada y dale por ir para allá y en alguna medida pues esto amplía la cantidad de impuestos por exportaciones por utilidades que cobran España la Unión Europea en general a estos empresarios y además favorece la influencia geopolítica las cuotas de mercado que abarcan las producciones europeas en América Latina que también Cuba a cambio de toda esta vista gorda le hace favores también a diferentes países de la Unión Europea en toda América Latina donde Cuba tiene una gran influencia para que entren esos mismos empresarios firmen contratos provean determinados bienes o servicios en Argentina en Venezuela en Nicaragua en muchos en muchos países entonces bueno mientras tanto el pueblo cubano pues sigue dependiendo de usted y de mí de los malos de la película los buenos los que en el mundo existen para promover principios valores derechos pues están metidos en la salsa en el potaje y usted y yo y toda la gente que hoy tiene que hacerse cargo de los problemas que suceden en Cuba pues seguimos siendo los malos de la película los extremistas los reaccionarios los que no entendemos la extrema derecha brutal y todo eso entonces todo el mundo se hace el bueno pero al final todo el mundo se hace de la vista gorda todo el mundo se hace el sueco todo el mundo se hace el chivo loco y entonces bueno sucede como con el papa hay todo un acuerdo y dice bueno voy a Cuba Raúl que me vas a dar porque yo no puedo quedar mal o sea el mundo tiene que ver que algo pasó con mi visita bueno voy a soltar voy a soltar a 50 gente ahí y eso lo vamos a vender al mundo como un logro de la visita ah bueno está bien ok bueno y para nosotros que va a haber pregunta la dictadura no está bien yo voy a decir ahí en el rezo en la misa que los que piensan los únicos que piensan como los cristianos son los comunistas eso conviene porque el papa tiene una influencia sobre millones de peligroses en el mundo dale vamos a chénchere vamos a meter como es que dice el papa del tembleque chénchere cumbar pues nada chénchere cumbar cumbar a chénchere y ahí sucede ese Parkinson universal que trae como resultado lo que comentaba muy bien dicho alguien aquí en el chat que si no somos los cubanos los que promovemos la verdad de lo que pasa en Cuba aspirante a otras organizaciones pues estamos embarcados entonces por eso hay que tomar el liderazgo en cada uno de los países hay que hacer el ruido hay que hacer manifestaciones hay que hacer protesta no solo contra la dictadura y en sus embajadas sino que hay que hacer presión a los políticos que a fin de cuentas cuando ya nos hemos establecido en todos esos países en esas comunidades esos políticos también responden a nosotros porque nosotros aportamos impuestos somos residentes ciudadanos con nuestro trabajo con nuestro negocio hay que empezar a hacer presión en el mundo entero para que estos acuerdos estos marcos bueno o desaparezcan o se apeguen a los principios universales por los que deben regirse todas las organizaciones de la democracia y de la libertad en el mundo primero la libertad primero la dignidad de todos los seres humanos y después vamos a hablar de cuánto aceite cuánto esto cuánto pescado cuánto huevo pero primero la libertad como lo está planteando de hecho los Estados Unidos ese es el planteamiento que está sobre la mesa la libertad para cuando no pero que si los vuelos no 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 la libertad para cuando para que haya huevo aceite pan esto lo otro dinero la libertad no la dictadura no quiere hablar sobre libertad bueno pues mira no vamos a hablar sobre más nada así de sencillo no pueden todos los países democráticos del mundo unirse a la dictadura cubana para explotar al pueblo de Cuba como se han unido muchos empresarios europeos yo te voy a pagar dos mil dólares por cada trabajador cuánto tú le vas a dar al trabajador ven y te coges mil ochocientos mil novecientos ochenta ah can y después te reservas unas vacaciones en Turquía y vas para allá con dieciséis muchachas contentas y te gastas ahí cincuenta mil dólares y tan amigos como siempre y el pueblo de Cuba no puede comprar ni un huevo alcancen una cola genial hostia que bien nos va en los negocios tío Cuba es un paraíso hombre no lo que dicen por ahí Cuba es genial vamos así estamos rodeados de mafias rodeados de falta de escrúpulos rodeados de hipocresía rodeados de mierda literalmente por eso estoy tan feliz de que haya tanta gente joven tantos líderes cubanos que se están erigiendo con vergüenza en el mundo entero y están diciendo basta ya basta de complicidad con esos asesinos basta de complicidad con esa dictadura que se están erigiendo todas las